Aquí se ven todos los componentes que vamos a usar con nuestra Bitsibot, aunque ustedes pueden usar otros elementos y de hecho los invito a que lo intenten. Lo único que ustedes sí deben de tener es el Arduino, todo lo demás puede ser reemplazado por otras cosas, podemos usar otro tipo de baterías, diferentes motores, etcétera. Vamos a ver los productos que tengo aquí y de dónde los obtuve o de dónde vinieron, y después comenzaremos a ensamblar a Bitsibot para que vean cómo lo hacemos. Si no tienen dos secadoras de cabello que puedan desarmar, pueden comprar un par de motores eléctricos y ruedas para estos. Hay muchas cosas que podemos hacer para resolver este problema. Nosotros usamos dos motores de secadora de cabello, aquí pueden ver el ventilador. Abajo de estos tenemos una hoja de plástico Lexan resistente, en la cual es fácil hacer agujeros y que vamos a usar para el montaje de algunos de nuestros dispositivos. Lo pueden conseguir en la ferretería, es un plástico transparente de policarbonato y la marca es Lexan. Aquí tenemos un control remoto universal que pueden comprar en tiendas de electrónicos, lo vamos a usar para controlar a nuestra Bitsibot. Tenemos cinta aislante negra y diferentes cables de calibre 22. Tenemos soldadura para hacer nuestras conexiones eléctricas, como lo hicimos en el video donde armamos y soldamos el controlador del motor. Este es el controlador del motor que nos permitirá ajustar la dirección y velocidad de nuestros motores. Este es nuestro Arduino, y es un microcontrolador en donde conectaremos y controlaremos los diferentes elementos. Es una computadora en la que descargamos código para que funcione el controlador de motor y las demás cosas de la forma que queremos. Esta es una tableta de prototipos y veremos cómo cablearla y cómo conectarla diferentes componentes electrónicos. Este es nuestro módulo de grabadora digital que usaremos para grabar y reproducir sonidos. Vamos a usar el Arduino para activarlo, y así nuestro robot podrá reproducir sonidos o grabarlos cuando se mueva. Aquí tenemos baterías AA y una caja para baterías. Las baterías tienen 1.5 V cada una, pero al conectarlas en serie tendremos 12 V, lo que será genial para nuestros motores, ya que funcionan con un voltaje mayor a 1.5 V. Aquí tenemos diferentes transistores que vamos a usar como interruptores para nuestro circuito circuito. Tenemos LEDs de tres colores. También tenemos tornillos, tuercas y resistencias de 330 ohms, 10.000 ohms y 220 ohms. Más adelante veremos esto con más detalle. Y aquí está la tableta de nuestro reloj despertador, ya que usaremos algunos de sus componentes. Por acá tenemos una cafetera, o mejor dicho, una jarra de cafetera, ya que también usaremos algunos de sus componentes para Bitsi. Y aquí pueden ver unas cintas para sujetar o cinchos. También vamos a necesitar un sensor infrarrojo para Bitsi, y nos va a servir para recibir las señales del control remoto, y se ve así, así que vamos a necesitar uno de estos. Gracias. 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 Gracias.